muy buenas a todos bienvenidos una semana más al libros para emprendedores como todos los miércoles te traemos a mentores personas que han recorrido un camino que tienen una cierta experiencia y la quieren compartir contigo te quieren decir qué ha pasado en su camino que a veces pueden ser éxitos a veces pueden ser fracasos pero todos son aprendizajes y lo están compartiendo contigo para que tú sepas cuál ha sido su camino al éxito y para también que tú puedas evitar en la medida de lo posible si podemos evitar algún bache en el camino mucho mejor hoy tengo el honor y nunca mejor dicho el honor porque ha costado horrores conseguirla pero por fin la tenemos con nosotros a una amiga que es empresaria que se dedican al ramo textil el ramo de la ropa de los zapatos sobre todo empezó con zapatos ahora ya está rompiéndolo con todo que es una de las personas que ahora mismo en españa está vendiendo está rompiendo en las redes sociales y está utilizando estratégicamente a nivel de empresa y es mucho de lo que vamos a hablar hoy a mi queridísima Nuria Cobo Nuria cómo estás querida estupendamente luis estoy encantada de que me hayas invitado para mí es un honor porque sabes que soy una gran seguidora tuya bueno yo creo que casi desde que empezaste si no pues llevaba pocos capítulos cuando yo empecé a seguirte y para mí ha sido una gran ayuda o sea que el honor es mío muchísimas gracias Nuria Nuria trabaja en sevilla es empresaria sevillana pero estás vendiendo ahora mismo internacionalmente tienes una marca abrimos un poco más de ti Nuria un poco para que la gente te conozca Nuria Cobo tiene una marca que es Nuria Cobo zapatos y tú te empiezas a mover en el mercado los zapatos te viene un poco de familia me gustaría que explicáramos un poco en qué situación te encuentras ahora ahora mismo eres una empresaria que está vendiendo digamos a nivel tienda física pero sobre todo has descubierto el potencial que tiene internet y estás vendiendo no sé cuántos países estarías vendiendo tú ahora pues mira bueno esa es una de mis asignaturas pendientes de las que siempre tiene un empresario que está deseando hacer cosas pues una de mis asignaturas pendientes es el extranjero es decir bueno yo enviado zapatos a chile argentina méxico pero no de forma y bueno en europa pues y la tierra francia los típicos no pero no de forma habitual quizá porque afortunadamente tengo tanto éxito en el mercado nacional y el crecimiento un poco como que vas yo no quiero decir detrás pero vas adaptándote a ese crecimiento que te ocupas más de lo inmediato que que bueno que de fomentar otros mercados pero que está ahí y que llegará a su momento también pero claro primero tienes que asentar lo que es más fácil no que es lo que tienes aquí pero sí como tengo muchas seguidoras latinoamericanas encantadoras maravillosas pues pues les hemos enviado zapatos y tenemos decenas de miles de seguidoras en realidad que te siguen semanalmente en la creación de contenidos que es un tema que vamos a tratar sin duda que es la forma en que tú estás llegando a toda esa gente toda esa gente que te descubre a través de internet a la maravilla de las redes sociales que te acerca a esas personas y en las que tú les estás dando información y entretenimiento porque al final les das como ideas de moda es más o menos el enfoque que tú tienes en vídeos sobre todo que es el tema que tú más estás llenando ese consejos de moda pero lo haces desde un toque entretenido es de un toque muy amigable muy cercano que tal ha sido esa experiencia pues mira maravillosa verdad que las redes sociales internet y ahora el mundo del vídeo no que era el mundo que todavía no había tocado y ahora bueno pues lo toco toda la semana y vaya si falta una semana no pues ha sido una maravilla porque en general la gente o sea las mujeres te digo mujeres porque mayoritariamente es mi público yo vendo zapatos y ropa de mujer no bueno yo creo que la gente quiere que sentirse escuchada quiere que le des una información valiosa que a ti te puede parecer obvia porque todos los días te mueves en ello yo todos los días durante muchos años se ha atendido a montones de mujeres y para mí era muy fácil pensar que yo sabía cómo se tenían que vestir o qué color se tenía que combinar o qué tal lo que para mí era algo diario cuando decidí hacerlo en un vídeo resulta que fue un bombazo porque ellas dicen que les resulta muy útil y con y copian textualmente o sea copian tal cual el look que yo llevo y hay gente que ni se preocupa de salir de compras o sea que dice bueno oye desde que tú estás aquí pues yo me cuido más ya paso de ir a comprar yo veo el look me encanta compro el look completo tal y si encima lo haces igual que si estuvieras en el mostrador de tu tienda es decir con mucha naturalidad y como si estuvieras hablando con una amiga y riendo todo lo que pueda pues pues entonces cuando la gente se siente muy cerca de ti y o sea el mundo de internet es maravilloso pero yo creo que aquellas empresas que no sepan crear cercanía claro dan otras muchas ventajas no tú pides un libro en amazon como yo he pedido esta semana dos y al día siguiente estaba en la puerta de mi casa eso es una maravilla pero realmente tú con quien hablas de ahí para que te oriente para contarle eso es lo que tiene todavía la ventaja competitiva que tiene una pequeña empresa como la mía porque no sólo ofrezco yo yo que tengo un equipo maravilloso que es que está hecho a mi imagen y semejante o sea que son súper cercanas que les aconsejan que tienen ganas de bromear que tratan a la clienta como si fuera su amiga pero no siempre fue así un tema que yo quería tratar contigo es precisamente el de que creo que es un gran ejemplo de una empresa que a lo mejor en algún momento porque tú llevas ya muchos años en el mundo del zapato pero llevas muchos años y a lo mejor había una etapa de la empresa en la que no fue bien del todo no que es algo que le pasa fundamentalmente a todas las empresas todos todos tenemos altibajos hay momentos que nos va bien y nos va mal y hay momentos en los que tú estás un poco abajo con la empresa y fue en ese momento cuando decides darle una orientación más a venta en línea me gustaría que desarrollaras mucho esa idea porque creo que puede ser muy inspirador para mucha gente vale mira cuando tú eres una pequeña empresa no tienes un bolsillo lleno de billetes y llega una crisis brutal como la que llegó en españa resulta que yo te yo tenía una tienda bueno tenía varias tiendas bien situadas dentro de mi ciudad pero resulta que mi ciudad deja de consumir zapatos además del tipo que es un precio medio tirando alto zapatos muy difícil el público deja de consumirlos porque si antes que se compraban tres o cuatro pues ahora se pueden comprar uno como mucho no entonces te encuentras con que el consumo ha bajado totalmente y tienes una crisis brutal yo la tuve no solamente en mi empresa que tocó fondo absolutamente sino también la tuve en mi vida personal no tenía un duro cuando consultaba con gente muy cercana que me quería mucho o sea que no decía para fastidiarme me decían tierra estos números son para cerrar y en ese momento tú lo único que sabes es que como cierres lo vas a pasar muy chungo en mi caso personal porque yo no tenía un marido en el que apoyarme y tenía dinero ahorrado y tenía tres hijos entonces o sea un poco yo seguí un poco como un bueno voy a seguir hasta que cierre esto de la mejor forma posible vendo mi existencia pero que me que me pasó que yo ya mi empresa yo ya la tenía orientada al mundo online es decir mi página fue una de las primeras páginas yo creo de venta de calzado por lo menos de calzado de españa seguro y de las que se orientaron para vender segurísimo entonces no vendía casi nadie aunque la tenía orientada no tenía muchos pedidos pero es que el hábito del consumidor todavía no estaba ahí como está ahora por eso ahora tú si haces algo y consigues destacar barres un montón de consumidor el consumidor ve de lo más normal comprar online y zapatos también y entonces imagínate no solamente era muy difícil vender online sino un producto como el zapato era súper difícil pero en medio de esa crisis brutal yo nunca dejé de apoyar mi marca personal mis redes sociales que nunca las dejé que entonces no era como ahora que todo el mundo sabe que tiene que tener cuenta en instagram tiene que tener cuenta no no entonces tú yo me movía entre mi cuenta personal de facebook y la de empresa me llevaba gente de un lado a otro o sea estaba siempre experimentando y en esa experimentación hay cosas que me salieron bien y otras mal y en medio de esa crisis decidís dos cosas que yo creo que fueron fundamentales como tabla de salvación una yo veía que la tienda de enfrente que pertenecía a una gran cadena de niños que había enfrente mía tenía un boletín de suscripción yo empecé a fijarme en los boletines de suscripción de la competencia esa tienda otra que fui de un polígono también vi su boletín lo copié y lo hice con mí con mi logo y convencí a mis empleadas para que suscribieran a todo aquel que entrara en la tienda y la forma de convencerlo era que iban a tener siempre un descuento en sus compras me mete un descuento que que dependía de una compra a otro y todo el mundo te daba te daba la dirección y te daba el email esa fue la primera y la segunda y seguí o sea apoyé muchísimo mi blog personal de moda que yo entonces no era tan youtuber porque es que no era este el fenómeno pero si tenía mi blog zapatos y mujer en el que yo me lo comía yo me lo guisaba me llevaba los zapatos me llevaba la ropa pedía permiso me hacía fotos aquí y hablaba de moda y eso lo mandaba en un boletín a todas esas suscriptoras que me habían dado su correo electrónico entonces aquello me ayudó mucho a ir teniendo peña cualquier negocio que siquiera mantener hoy en día que se quiera mantener ya no digo en el mundo online es que o sea es que si te mantiene es porque tienes mundo online es muy difícil que te mantenga si no lo tiene entonces no eres empresa eres persona solo que hace que eres habilidosa para algo pero si eres empresa vas a necesitar el mundo online porque es el mundo donde está tu cliente y entonces fui creando peña que es lo que tienes que hacer y gente que se identificara conmigo he trabajado muchos años en las redes sociales en facebook con mucho éxito ya empecé a publicitar tanto con muchas seguidoras en facebook instagram es un poco más reciente pero me está yendo bien también en instagram y el bombazo final ya fue cuando decidí un día hacer un vídeo ya que yo fue bueno un exitazo no hay un montón de lecciones que en nuri acobo con la que estamos hablando hoy empresaria de calzado y de moda hay muchas lecciones en lo que acaba de explicar quisiera desgranar las un poco porque si no parece que pasamos por encima como peinando muy poco no está hablando nuria de que incluso una empresa que puede puede no estar económicamente bollante que no le puede estar yendo del todo bien es una persona que se ha centrado en quiero promover mi producto quiero promover mi producto y estás primero ideas interesantes que ha dicho ha generado una lista de correo electrónico y para eso incluso está dando descuentos o sea yo lo que necesito es el nombre el correo electrónico de esta persona que ha entrado por la por la puerta y a cambio le doy un descuento eso que para muchos es un gasto en realidad nuria eso es una inversión y es una inversión que te ha retirado y ha sido la la rampa no es así ha sido una inversión maravillosa una inversión si tú no tienes dinero para gastarte en publicidad si tú no tienes dinero para gastar pero tienes un bien al el que puedes descontar digamos el que puedes vender un poquito más barato para atraer a tu cliente como tú atraigas a un cliente y esa y sepas mantener su fidelidad ese cliente le va a hablar a más de lo feliz que está con los zapatos claro tienes que tener un producto de calidad o sea todo esto está muy bien las redes sociales del mundo online todo está muy bien pero el soporte es que tu producto sea de calidad o sea yo hice también aparte de todo el tema online que me he movido muchísimo en él y creo que hasta ahora con acierto hay una cosa que está clara yo me centré en todos los aspectos cerré todas las tiendas y solamente me quedé con aquella en la que yo iba a estar personalmente atendiendo a las clientas y que además estaba para mi modo de ver en el mejor barrio para mi producto y que tenía mi tipología de cliente vale me reduje todo lo gasto tal me centré y ya una vez centrada y me centré también en el producto y yo qué es lo que me gusta a mí qué es lo que hago bien pues yo lo que hago bien son los zapatos de fiesta y si son después bueno tranquilitos pijitos monos arreglados digamos no entonces me especies y además los zapatos con muchísimo color porque tenía mucho siempre tiene muchísimos colores no entonces conseguí que nuriacobo cuando tú pienses en nuriacobo piensas en su escaparate lleno de color y en sus zapatos de fiesta y en sus tacones no conseguí por lo menos distinguirme por algo porque además te digo una cosa luis en este tiempo tan tremendo que tuve y tal hasta me quisieron comprar la empresa y yo decía digo bueno pero comprar la empresa si yo no me que tengo ahora mismo deuda si yo debo hasta de callarme o sea y yo tampoco quería que me compraran porque en esta vida cuando uno vende lo ideal es vender con fuerza no y tampoco me no anímicamente yo no estaba bien como para trabajar para alguien y tener la responsabilidad de llevar una empresa adelante dando unos resultados no estaba o sea tenía tantos problemas que no no era mi momento de vender no quise escuchar esa oferta no pero bueno para darle una pauta a la gente que no está escuchando que es lo que importa lo primero centraros en el producto distinguiros por algo que la gente cuando piense en vosotros o la marca que tenéis lo vea claro ese es el producto lo primero lo segundo tenéis que crear peña a la que darle el coñazo como aquel dice no entonces esa peña que tenéis que crear de gente que a la que le gusta tu producto a la que le gusta tu estilo tienes que atraerte la alguna forma yo me la traje creando un descuento y bueno después yo eso pues trabajar mucho las redes sociales la publicidad la comunicación con tu cliente o sea el mundo se comunica más que nunca aunque no estén en la puerta de tu tienda hay un tema muy interesante y que tocas que es el de la retención de clientes tú creas esa lista de correo a la que estás enviando hablábamos el otro día sobre este tema y me decías no yo los estaba masacrando a correos electrónicos o sea les enviaba día sí día no día sí día no con eso conseguías que los clientes que aman tu producto que ya lo han comprado y es algo que a veces un concepto que veces decimos pero no lo decimos lo suficiente los ingresos de un negocio vienen más por la retención que puedas tener de clientes porque tú tienes un montón de clientes que seguramente son fieles clientes tuyos o clientas tuyas desde hace años entonces el hecho de que tú les estés dando en tu caso y ejemplos concretos no ya me decía es que les envió un mail en les que les envió la oferta del día por decirlo de alguna manera y les vas enviando ese tipo de ofertas super oferta de la semana y con eso lo que estás consiguiendo es que esa persona que a lo mejor no pensaba comprar y pues si sabes que si me apetece comprarlo porque me gusta y confío en nuria no lo que hablas calidad de producto y buscar la oportunidad de venta no y lo conseguía porque además la super oferta de la semana para que yo creo que esto es aplicable a cualquier negocio de moda sobre todo o de algo que los negocios que tengan mercancías que se quedan obsoletas digamos no si tú sabes que hay una mercancía que ya no te quedan unidades suficientes como para ganarle mucho dinero pero sigues teniendo la foto en tu web y la gente te va a preguntar por ella y a ti te va a fastidiar porque no tienes unidades suficientes o todo lo contrario tiene muchas unidades pero no hay forma de sacarla no pues esa super oferta que hacía ya que la gente estuviera expectante cada semana cuál iba a ser la super oferta o sea creaba expectación después me quitaba de en medio ciertos productos que no tenía por qué llegar a la rebaja no tenía por qué esperar yo no iba a tirar toda todo mi stock pero determinados productos que les queda uno lo sigo haciendo en mi página web siempre suelo tener un apartado de outlet o de oferta de temporada de cuando quedan unos dos pares si ese producto no va a seguir pues es una forma de decirle oye no sé qué cliente atenderá este número tal pero te puedes hacer con algo que es estupendo a un precio maravilloso y y eso es yo creo que hay que insistir mucho en eso lo que estás hablando que estamos hablando en este punto antes de que lleguemos incluso a redes sociales lo que estás hablando es de construir un negocio y construir fidelidad con los clientes no eso es muy importante luego lo multiplicas evidentemente con las redes claro es que internet para mí es maravilloso yo siempre sabes lo que pasa que yo cuando me eduqué empresarialmente me eduqué en el mundo de que lo importante era tener un local en la mejor calle comercial de la ciudad vale en el local en la localización yo yo he vivido la cultura de la localización claro eso está muy bien cuando tú tienes un bolsillo maravilloso que te permite esos alquileres o que te permite esas compras de locales no ahora cuando tú quieres empezar cómo te bates el cobre con esa competencia que lleva ya años que tiene los mejores locales que tiene o sea qué haces tú para decir aquí estoy yo eso es lo que ha permitido el mundo online a firmas como la mía que al final hemos podido decir aquí estoy yo sin tener unos maravillosos locales en las mejores calles comerciales pero ahí estamos y la clienta lo sabe el crecimiento entonces estamos hablando de que empiezas a desarrollarlo con ese tipo de ofertas captas una lista de clientes eso te permite generar una serie de ingresos pasamos ahora a las redes sociales que es un poco lo que a ti te proporciona ese boom empiezas con facebook me dices que empiezas con facebook cuál es la estrategia que tú empiezas o que incluso si hoy empezarás de cero dirías sabes que hoy si tengo que hacer esto sí o sí obligatoriamente bueno yo creo que las redes sociales lo fundamental aparte de que el lo visual es muy importante las fotos tienen que ser bonitas el producto tiene que ser bonito yo lo noto porque cuando pongo una foto de un zapato bonito tiene muchos más light que si pones un zapato de sport que es muy cómodo que tal pero no tiene ese atractivo de color ese a lo mejor la que te está dando la y cal tacón no se lo va a poner nunca pero has atraído la atención de ella sabe yo creo que ese enganche estético hay que provocarlo no eso y después ser una mosca cojonera como decimos aquí o sea todos los días todos los días sin faltar no hay aquí no hay más ley que trabaja 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 y prueba cosas yo he probado muchas cosas en feo algunas me han ido bien otras no pues yo que sé pruebas en pleno verano no típico agosto tal que estás ahí hay por le voy a poner una foto del botín del año pasado dos colores y le voy a decir que si lo vuelvo a hacer y que en qué colores lo hago bueno y se me ha llenado porque les encanta participar no voy a hacer un concurso de los luz más bonitos de este año en el blog que voten a ver cuál les ha gustado más o sea un poco tienes ahora no tengo tanto tiempo para pensar en eso porque tengo que pensar en tantas cosas pero en general cuando no tienes mucho trabajo cuando tienes mucha venta más tiempo tienes para pensar pues hay que pensar hay que comerse la cabeza hay que ver también que está haciendo la competencia y ponerte a trabajar no hay otra y tú lo estabas haciendo todo tú misma estamos hablando de que tú dices no partimos del gran presupuesto decir voy a contratar un equipo una empresa de marketing sino que yo lo hago con mis medios al alcance que yo pueda tener y con mi tiempo lo mío era el intrapresupuesto o sea no existía era por debajo del presupuesto sí sí nada yo cuando empecé sola sigo llevando por ejemplo instagram lo llevo yo en febuya si tengo tengo ayuda tengo una ayuda hace mucho tiempo de una persona de mi equipo y después youtube lo llevo yo también personalmente entonces pues bueno sigue yo que sé tienes que trabajar y trabajar y cuando ya vas teniendo un poco más de presupuesto puedes empezar a meter public en un post que haya publicado que haya funcionado muy bien y que pienses que con la public todavía puede ser mejor y así poco a poco pero yo sí pienso que internet nos ha dado mucho facebook nos ha dado mucho porque es una publicidad relativamente barata para el impacto social que tiene que es grande claro que pasa que vamos a ver yo yo veo a veces gente muy despista por ejemplo gente que se abre no el típico típica persona que dice sí sí es cara que abrir en instagram y abren en instagram y empiezan a sacar fotos 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 de su tienda no foto de la esquina foto de la lámpara foto pero no explican ni que venden es que no tienen puesto ni en la cabecera no tienen puesto que son una tienda no sé otra la cuenta de si es que le gustan las lámparas o vende lámparas o sea mi padre mi padre me grabó hasta hasta el aburrimiento y se lo tengo que agradecer me acuerdo de él siempre siempre Nuria explica las cosas para los tontos como si los demás fueran tontos es verdad es que tú no tienes que suponer que el que te está viendo lo entiende todo porque no es así entonces tienes que tener tu tu carátula bien informar al cliente que vea claramente nada más asomarse sus cuentas que es lo que vendo zapatos y no sé qué no sé cuánto vendo radio y son todas colo plateado yo que sé y después si tú vas a sacar un montón de radios todos los días las fotos pues tú tienes que explicar esta radio es buenísima porque se enciende a las 7 tiene un sonido increíble y además cantan los pajaritos a hay que ponerte esto hay que explicar si tienes la suerte de que te han hecho de los tres comentarios contestarlos corriendo para provocar una conversación hay que cuidarlas y ahora que hablabas de eso de conversación llegamos al punto adalgirio tuyo no lo el punto que ahora mismo yo considero es una de tus grandes fortalezas y es que empiezas a crear esos contenidos vídeo empiezas a crear contenidos en vídeo que primero es en facebook lo ya facebook instagram youtube ya estás en todas las plataformas vídeo pero empiezas a crear contenidos en vídeo en los que pones en práctica como debías al principio un poco tu experiencia lo que yo hago cada día con mi cliente en la tienda lo traslado hago una recreación de eso mismo en vídeo y creas unos contenidos quisiera que los explicaras bien porque creas como realmente vídeos soluciones es decir si tienes que ir a una boda este tipo de conjuntos te sirven si tienes que un bautizo este tipo si vas a una cena este tipo entonces creas como vídeos soluciones vídeo consejos pero le das un toque muy divertido que me hables de melania es también bueno pues la verdad que para que algo un contenido funcione en youtube o funcione un contenido de un algo de vídeo que tú hagas yo creo que es importantísimo que tenga contenido que tenga un contenido útil eso es lo primero claro si ese contenido útil y bonito que tú le estás dando a esa solución que estarán esos consejos que yo veía claro y veía que la gente no veía por ejemplo yo soy la tonta del escote en pico eso es como una especie de regla de oro de los vídeos de nuriacobo no chicas poneros escote en pico que es mucho más mono que poner los cuellos aquí que no tenemos ya los cuellos bueno pues eso es una y otra vez en un vídeo en otro bueno no sabes la de clientas y seguidoras que vienen a mi tienda y me dicen desde que he visto un vídeo es verdad nuria no había caído me pongo escote en pico o sea quiero decir son pequeños consejos y muchas ideas que vas dando los vídeos hay contenido para empezar si además lo haces con humor durante lo haces con humor intenta reírte a tope y bueno ser natural yo que soy así entonces me sale así en los vídeos y por eso me salen tan rápido también porque no yo no hago un papel yo me pongo a hablar y lo que va saliendo en su momento los hacía y los hice una temporada yo sola con la cámara después lo hice una temporada con lola que es parte de mi equipo y lleva también parte de las redes y ahora otra vez he vuelto a hacerlo sola y también estoy encantada y los iré cambiando conforme yo considere que tengo que cambiarlos con mucho humor y al final con mucha naturaleza me han pasado mil cosas viendo los vídeos y no tenía más remedio que decir delante de la gente otra no me acuerdo el nombre del zapato o me ha sonado un teléfono y te he cogido el teléfono me dio un vídeo digo ahora te llamo tal pues todas esas cosas la gente se descojona viéndolas y las ve muy cercanas a lo que es su vida no porque si no al final te ven súper arreglada te ven súper mona y te ven como lejanos no y yo creo que lo que ha gustado de mis vídeos es la cercanía al fin y al cabo soy una mujer que está todo el día trabajando igual que pueden hacer ella que tiene tres hijos que está todo el día corriendo pero que me gusta la moda me gusta lo bonito y creo que podemos estar mucho más guapa de lo que estamos que ya estamos muy guapos pero más y entonces esta mezcla ha funcionado gracias a dios ha funcionado excelente y muy bien y muy bien estamos hablando con nuriacobo nuriacobo empresaria de calzado empresaria de ropa también no porque tú como decía si hay un tema interesante en lo que decías al principio hablabas de a mí me empezó a ir bien una de las clases que me enfoque en un nicho no me enfoque en un perfil de cliente en un perfil de producto pero sin embargo ahora llevas unos meses que te has metido en un nuevo nicho has ampliado no te dices ya tengo más o menos establecido el nicho calzado y ahora digo ahora me voy a ampliar con el tema de ropa que ha estado súper presente siempre en tus contenidos pero ahora con línea propia de hecho fíjate que muchas veces ya no sólo lo que elijas en una empresa no es que hay veces que es el momento de hacer algo y hay veces que no yo he tenido ropa anteriormente en esa gran crisis que te contaba hace un momento una de las cosas que probé en mis tiendas tenía entonces tres tiendas en sevilla fue a vender ropa y en las mismas tiendas de zapatos metí ropa cuando ya dos temporadas dije a tomar por saco la ropa no lo que tengo es que centrarme en el producto que domino porque esto me está dando más dolores de cabeza que ventaja no era el momento no era el momento ni aparte la ropa de seis meses a seis meses vista otra de las cosas que yo pienso de los negocios es que los negocios ahora son súper inmediatos o sea si lo puedes tener ayer mejor todavía entonces trabajar a tanto plazo pues no en fin el caso es que no funcionó y ahora sin embargo cuando yo ya había sacado esos vídeos cuando yo ya había creado la parroquia que sigue mis consejos de moda que cree en las pautas de estilismo que yo pueda pues es cuando era el momento de sacar la línea de ropa y efectivamente se ha sacado y ha funcionado maravillosamente no también que muchas veces los negocios son una cuestión de oportunidad y no ha llegado su momento y no no puedes estar ahí yo se me ocurren muchas cosas más que las tengo la cabeza que quiero hacer pero sé que tampoco ha llegado su momento por eso no las voy a hacer todavía perfectísimo en nuria quisiera cuando hablamos siempre con los mentores con la gente que entrevistamos siempre les pongo encima de la mesa una serie de perfiles de gente en este caso que le podría decir muria como a alguien que quiere emprender hay mucha gente que quiere emprender se puso como muy de moda la frase de emprender hay mucha gente que quiere emprender pero a lo mejor tiene miedo al fracaso tiene miedo a no tengo no tengo ahora mismo con qué invertir hay muchas factores que hacen que la gente no pasa a la acción como yo digo que no hagan algo que no hagan algo en ese sentido su vida y se quedan con la frustración en muchos casos que le podría decir nuria como a alguien que quiere decir yo sí quiero emprender aunque no me siento seguro o segura en este momento vale yo lo primero que le diría es que tirarse al río siempre es mejor que quedar separado eso es lo primero que tienen que saber o sea si realmente quieres hacer algo de una forma u otra estoy segura de que lo vas a hacer pero siempre la vida con todo con el emprendimiento con todo es igual si al final estás convencido quieres hacer algo buscarán los medios para hacerlo después tiene que ver internet como una oportunidad que no nos ha dado para hacer cosas y empezar barato internet es una herramienta que aunque sea más cara lo que tú quieras pero es una herramienta que te va a llevar a gente que tú si no no tendrías la posibilidad de conocer y te va a llevar muy barato hasta ella después ya le puedes meter el dinero que quieras no entonces eso es maravilloso porque eso es una ayuda enorme que antes no se tenía por eso antes el que era comerciante tal de una familia tal que tenía 10 tiendas nacía y se moría así todo era mucho más estático y no había quien se acercara y te quiero decir todo era más estático ahora todo es muy flexible y depende de esto depende de que estemos dándole al tarro constantemente de que busquemos soluciones eso es importantísimo tercero que utilicen youtube para aprender yo consulto mucho cada vez más cosas en youtube porque como soy tan torpe para medios técnicos por ejemplo que es una cosa que a mí me me trae para caer la amargura pues yo me pongo mi youtube que yo voy aprendiendo mis cositas en youtube te están enseñando siempre de todo entonces cuando tengamos una duda y no sepamos a quién preguntarse es que tenemos la información en el ordenado también es maravilloso y después yo que sé que hay que echarle mucho humor a todo luís pero eso es importantísimo de verdad o sea no a no agobiarse o sea yo me acuerdo hace como un año y medio dos un año y medio no hace más un año puede hacer pues me llama un conocido de facebook y quedo con él en la oficina quiero entrevistarme contigo tal quiero presentarte total él me presenta una serie de productos para invertir para no sé cuánto y yo lo estaba viendo y digo si a mí esto me está sonando así no sé yo gracias a dios ya estoy pagando las deudas que tengo mi alma total que yo le dije al final digo mira yo te voy a decir una cosa digo porque él me me hablaba de asegurarme mi futuro eso era no me estaba hablando es que esto te va a servir porque esto te va a asegurar tu futuro y que hay un momento que lo miré y digo mira yo lo he perdido todo a nivel económico digo lo he perdido todo debido un pasado por una época de pérdida radical digo y ahora estoy en mi negocio apoyándolo disfrutándolo y no pienso en el futuro estoy pensando en el ahora en lo bien que me lo estoy pasando y en qué soy capaz de hacer con esto luego no me vas a ganar por ese argumento o sea el que quiera y esté pensando en asegurar su futuro que no se meta en esto pero que tampoco se va a tener nada más porque es que hoy en día quien te asegura tu futuro tienes que amar el presente con todo lo que trae y el que ama el presente a mal movimiento ama un poco el no saber qué va a pasar lleva un alma de emprendedor si además es trabajador maravillosa no y ya por último para mí o sea yo he tenido esa garra no pero después te diré que para mí es importantísimo el equipo que tengo yo tengo un equipo maravilloso de gente mucha alguna de ellas me ha acompañado durante durante mucho tiempo me ha acompañado en esa crisis y la han aguantado conmigo con muchísimo ánimo con muchas ganas de trabajar y otros son gente que ha ido barriendo gente nueva no cuando tú entras en una empresa por la mañana que es que te entra alegría desde que entras de ver esas caras no que piensas que eres capaz de motivar más hay días que lo hace mejor tu día lo hace fatal pero ves que todo el mundo está remando por ese proyecto eso es precioso pero no dejo de ser consciente de que bueno de que no no quiero que pase no pero te lo digo porque muchas veces los negocios no van tan bien como deberían de ir y parece que es que el patrón no sé cuánto no lleva bien no el patrón lleva el barco y el barco pues puede estar navegando mucho tiempo maravillosamente pero yo que sé pues un día a lo mejor se puede hundir o no acertar tanto tal el emprendedor tiene que estar preparado para eso esa es nuestra vida totalmente de acuerdo no había que no hablaba de pasión nuria es ejemplo de pase mujer apasionada nuria otras personas que nos pueden estar escuchando a lo mejor ya emprendieron ya dieron ese paso ya saltaron al río se mojaron pero como en tu caso no a lo mejor no les fue bien al principio tuvieron un bache o están atravesando ahora mismo un bache que les podemos recomendar a una persona que ya arrancó su negocio y que en estos momentos ha estado diciendo pues esto no pinta como yo me pensaba que hago que puedo hacer en este caso mucha gente se encuentra a veces de brazos atados o no sabe exactamente qué hacer en esas situaciones pues mira si el negocio va realmente mal y tiene muchos gastos lo primero que yo le aconsejaría es que cerrara si no si no le puede dar la vuelta o sea que cerrara digamos el negocio como sede física no la idea de negocio sino como se dice casi tú tienes por ejemplo un comercio una tienda vendes lo que sea y todo lo que estás es rodeado de un montón de gastos y tú no le ves rentabilidad no puedes seguir ahondando en la ruina porque después te va a costar mucho salvarte tienes que cortar esa sangría o sea los números cantan y hay que mirarlo es lo más triste del mundo pero hay que mirarlo después que pienses si a ti realmente te gusta este negocio cómo podrías darle la vuelta para quitándote muchos gastos y tal que fuera más rentable mira a ver si utilizando internet yéndote a una sede física más barata o huyendo de ella o dando la vuelta a tu marca a través de internet puedes empezar a navegar si tampoco lo o sea si tampoco lo ves por ahí pues tendrás tendrás que cambiar de negocio pero si estás muy convencido buscarás la forma que es lo que nos ofrece internet de hacerlo tienes que pensar en tu marca seriamente tienes que pensar en cuál es el mensaje porque la gente te tiene que comprar a ti yo creo que en el fondo cuando tú te levantas por la mañana como emprendedor tienes que pensar porque la gente va a llamar a mi tienda a pedirme zapatos o a pedir un vestido que es lo que les voy a dar yo que no encuentran por ahí no y ponerte tú como consumidor pensar porque yo te compraría a ti no o sea yo pienso porque una clienta me tiene que comprar a mí algo le tengo yo que ofrecer pues esa pregunta se la tiene que hacer y después en medio de esas preguntas de todo ese análisis de su negocio que hay que hacerlo indudablemente y si hay que abandonar se abandona y ya vendrán otras cosas porque además cuando tienes la cabeza con tantos problemas no piensas claro entonces muchas veces hay que dar carpetazo descansar un poco y entonces ya pensar no y después otra cosa muy importante para mí lo ha sido no que hay mucho con libros para para emprendedores amigos es acompañarte estar en el en el medio digamos no yo durante esa época de crisis yo me ponía paseando por marbella y me ponía mis cascos y escuchaba a luís escuchaba los libros que él resumía y yo me iba motivando yo estaba pasando canutas pero yo me crecía y yo iba cogiendo ideas de muchos libros que tú decías no o sea nunca dejé siempre me encanta el mundo empresarial y nunca dejé de consultar cosas no de sentirme acompañada no que es que es importante no si tú eres empresario de alguna forma tienes que buscar tu circulillo no por los libros por los podcast por por los clubes que haya de no sé qué pues tienes que buscar eso para seguirte motivando totalmente de acuerdo oye y para terminar hay gente que a lo mejor tiene un negocio y está en una situación digamos de confort no una situación estable no hay gente que le está yendo algo hay gente que le va razonablemente bien ni crece ni decrece pero se encuentra una posición cómoda en ese sentido como tú dices pago mis facturas para qué me voy a mover ahora tendrías algún consejo para esa gente siguen como hasta ahora o tendrían que probar cosas nuevas verás si quieres seguir en el mercado yo pienso que tienes que estar muy atento a lo que hacen los demás y probar cosas nuevas o sea esta podría ser una entre para mí es una entrevista reconocimiento porque si tú me llamas porque piensas que tengo algo que decir pero perfectamente me puedo quedar muy obsoleta y dentro de dos años ya no me no me podrá llamar porque es no te podía ofrecer nada nuevo porque me he dormido y mi empresa se ha ido a se ha ido por ahí no esto es que hoy en día nadie tiene las garantías todo va súper rápido entonces quien no quiera estar siempre aprendiendo mirando algo que a mí me da muchísima pereza pero que lo miro que es la mejora tecnológica constante porque yo creo que vamos a vivir unos momentos increíbles en la historia o sea luís es que tú y yo yo no te digo nuestros hijos no pero que tú y yo yo estoy segura que de aquí a diez años nos vamos a contar cosas increíbles que van a pasar en el mundo no o sea allí estaba yo en la peluquería viendo lola y en el ahora mismo salía un carrito que va solo repartiendo comida domicilio en un pueblo de bilaterra y el carrito detecta perros detecta cómo se cruza una carretera detecta o sea creo que estamos en medio de una revolución brutal y a lo mejor no nos vamos a poder meter enteramente en ella pero tenemos que intentar no perdernos seguir mejorar mejorar y y bueno meternos en ese barco no perfectísimo pues estamos hablando como decíamos con nuriacobo empresaria y que nos ha dado un montón de ideas quiero que a todos vosotros que habéis estado escuchando que habéis a lo mejor escuchado alguna de esas ideas como dice nuria yo estoy escuchando podcast estoy conectado totalmente con el mundo empresarial tú lo estás haciendo en este momento estás escuchando una empresaria del mundo real que está diciendo cómo ella salió de un problema cómo ha crecido como yo cómo haya dado su empresa al siguiente nivel si escuchaste una idea que realmente ha sido importante para ti no la dejes en saco roto no la dejes ahí pensando dando vueltas en tu cabeza ponla en práctica pasa a la acción vamos a terminar ya muria mencionaba que es oyente de libros para emprendedores entonces seguro que ya lo sabe lo que le vamos a pedir ahora normalmente nuria siempre pedimos a nuestros invitados que nos recomienden libros libros para emprendedores que libros nos recomendaría no vamos a ver luis el tema de la memoria que tú sabes que yo soy reconocida por la mala memoria que tengo pero tengo tres libros que a mí me han ayudado mucho y espero que a nuestros oyentes también y los que a mí me encanta porque es como una singladura empresarial súper interesante me parece que él se llama leopoldo fernández puyals que es el creador de telepisa vale el libro se llama apunta a la luna llegarás a las estrellas me parece y él habla de su singladura desde que salió de cuba hasta que creó telepisa la vendió compró yastel bueno es maravilloso a mí me ayudó mucho en esa época también porque el tío no tenía nada tenía tres sillas en su piso pero tenía una idea y ganas de llevarla en práctica y trabajo trabajo es muy motivado un libro muy motivado lo recomiendo otro libro que ya tiene unos años pero está muy bien para la gente que por primera vez quiere montarse como empresa un poco para prevenir los errores en los que hemos estado los demás pero que no debes de cometer se llama vivir vivir sin jefe vivir sin jefe pero que no me acuerdo bien el autor sergio el sergio fernández no puede ser fue su primer libro yo coincidí con él en un programa de radio cuando él estaba estrenando el libro él estaba en madrid y en sevilla y me lo leí porque lo hice primero de radio me pareció un libro interesante y otro es muy chulo muy chulo y lleno de buenos consejos también para triunfar bueno por lo menos para no pasar así coño que la vida hay que mojarse no que hay que pasar con pasión hay que intentar a mí me encanta es el libro que se llama los 89 es que no sé si son 99 89 o 90 peldaños del éxito si no conoces ese libro que yo creo que lo debes de conocer vamos así ha sido un éxito súper venta hace tres o cuatro años al final seco yo lo compré cuando todavía no era éxito súper venta ahora es que el libro es genial es súper motivador y los 89 peldaños que da no son 88 me parece que son 88 puede ser de ancho si es que es lo que pasa que a raíz de ese libro yo tenía que crear una sociedad para para mi tienda y eso y yo la llamé 89 o los 89 perdón yo la llamé yo bueno pues se llamaba 88 peldaños del éxito y está muy bien los tres libros están muy bien excelente pues muchísimas gracias a nuria por sus recomendaciones y vamos a terminar nuria para la gente que quiera saber más de ti visitar tu tienda online verte en las redes sociales porque estás cada vez más cada vez mejor donde te podemos encontrar muy bien pues nada pueden darle a nuria cobo y ya encuentran mi página web que es nuriacobo.com para ver lo que es mi mundo comercial en nuriacobo.com si me quieren encontrar en youtube que busquen nuriacobo si me quieren encontrar en instagram nuriacobo zapatos en facebook nuriacobo zapatos también también tengo twitter pero twitter para mí es la es lo que menos veo y toco y realmente bueno lo tengo porque tengo allí dos o tres mil seguidores y bueno pero no no es la red social en la que yo me encuentro cómoda pero en instagram facebook y youtube yo lo cuido muchísimo excelente bueno pues le vamos a dar muchísimo las gracias a nuria porque nos ha compartido su tiempo ha costado mucho conseguir la entrevista se ha conseguido por fin costó bastante bastantes meses y la gente no lo sabe por si costó bastante ponernos de acuerdo era por el tema tecnológico el tema tecnológico dios mío se ha podido solucionar y gracias a él a ella a su equipo sobre todo que también nos ha ayudado mucho a la configuración por su parte y gracias a ella entonces por como te decíamos muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y sobre todo por acompañarnos en en un camino en el que no todo ha sido brillo sino que ha habido también con más de batalla y de lucha e ilustrarnos de esa manera y acompañarnos llevarnos de la mano por esa camino creo que es muy ilustrativo para todos para decir que hay esperanza no pero que tienes que seguir batallando y buscar la manera de mensaje desde luego es que porque yo no lo digo de broma yo estado que debía estar de callarme o sea que en serio que lo he pasado mal que yo tenía una empresa para cerrarla no entonces ha sido apasionante darle la vuelta a esa tortilla no porque al final tú lo piensas y dice bueno yo en mi vida qué es lo que tengo que hacer realmente esto es lo que tenemos que hacer si que si no nos vamos a aburrir entonces hay que vivir con esa pasión el que tenga esa pasión ese gusanillo el que no quiera sentarse todos los días en la misma silla hacer las mismas cosas hay que tirarse al río que algo saldrá cuando te meneas algo aparece luís siempre y merece la pena excelente y está claro que sí y está claro que quien batalla y sobre todo lo hace con pasión y hay un tema y de fondo que a lo mejor no lo decimos tanto sea por supuesto sea nuria como a mí como las personas que disfrutamos de lo que hacemos lo hacemos por eso precisamente porque nos gusta lo que hacemos no se trata tanto de un trabajo como de un disfrute no es céntrate también a veces las cosas pueden ser difíciles lo sabemos todos hemos pasado por ello pero nos céntrate en disfrutar del proceso disfrutar de lo que estás haciendo los zapatos dedicarte a lo que sea que te guste poder hacerlo con pasión y si lo que me decía nuria el otro día hablando con ella me decía aquí la clave es aparecer todos los días no fallar ni uno y eso es muy importante sea como sea el camino que quieras seguir sea la estrella que quieras alcanzar la que sea tienes que dar como digo yo siempre un paso cada día por muy pequeño que sea pero estar todos los días ahí dando el callo absolutamente la constancia es es vital el no cansarte y él y él estará y esto no es para gente que se cansan aquí hay que trabajar y muchísimo por eso yo lo aconsejo a mis hijos se los digo igual por favor que hagan algo que les guste porque todos van a tener que estar muchos años haciéndolo y de alguna forma ese cuando empiezas a hacer cosas que te gustan eso te lleva a una cosa esa otra cosa te lleva a otra el camino no sabemos dónde lo vamos a terminar no pero pero como no sabemos bien lo que va a pasar vivimos en la incertidumbre vamos a agarrar algo que nos guste no vamos a intentarlo esa es la idea bueno pues yo creo que a todos nos ha gustado y tenerte aquí con nosotros y que hayas compartido este conocimiento tu experiencia yo creo súper ilustrativa y quería yo desde hace tiempo hablar contigo porque yo sabía que lo que tú puedes aportar a muchos es no sólo hay pues es que estoy haciendo vídeos y esto me está yendo bien no puedes aportar mucho más en lo que es ese camino y la ilustración de que todos tenemos que luchar y es algo que quiero transmitirle a todos pasemos a la acción hagamos algo nos ponemos en práctica damos pasos cada día en pos de nuestras metas y de nuestros sueños muria de nuevo muchísimas gracias de corazón para estar grande muchísimas gracias y gracias a todos nosotros por haber estado ahí estos libros para emprendedores estamos todas las semanas contigo dándote conocimiento te trasladamos libros ideas pero también te traemos a personas del mundo real que lo han experimentado que dicen si se puede conseguir y te explican cómo lo han hecho y te explican su recorrido no lo dejes pasar todo esto son consejos de gente que te quiere ayudar que quiere que tú también y sigas ese camino y tengas éxito sigue adelante es de muchas ganas nosotros nos vemos aquí como siempre recuerda que todas las notas del programa los libros recomendados todo eso lo tienes en libros para emprendedores punto net nos vemos mañana nos vemos mañana con un siguiente vídeo en el canal de youtube y a ti te espero en el canal de podcast de libros para emprendedores la próxima un abrazo muy grande luis ramos nos vemos hasta luego